¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión, bueno, primero no sé qué tal se ve porque normalmente tengo ventana cerrada, cortina cerrada, para que brille un poquito más el fondo pero, este, ahora sí está haciendo muchísimo calor, entonces pues estoy dejando todo abierto no sé si se ve por ahí muy brilloso, espero que no, espero que se vea todo bien pero vamos a empezar este vídeo La verdad es que surgió porque yo ayer estaba metiendo fraganzas a mi colección y la estaba metiendo completamente a ciegas entonces, pues yo siento que es algo que, es que me gustaría decir, no lo hagas pero pues al final yo lo hago sin embargo, sí te invito a que antes de comprar una fragancia, la pruebes y la pruebes bien, no la pruebes en secante porque, obviamente en secante desarrolla diferente que en piel y de igual manera en secante tiende a durar bastante tú pon una fragancia, la atomizas en un secante y te va a durar puede que hasta 15 días pero te la atomizas en tu piel y te das cuenta que te dura 5 horas entonces me vas a decir, oye, pero pues qué onda, en la tienda me la atomizaron y duró muchísimo me puse yo ya la que compré y no duró es por temas del calor corporal que se evapora más rápido entonces, yo te recomiendo que siempre, siempre las pruebes sin embargo, si no tienes la posibilidad de probarlo te invito a que veas reseñas ya sea reseñas en este canal, reseñas en otro canal yo te recomiendo que veas 2, 3 reseñas del perfume que quieres comprar completamente a ciegas para que te des una idea agarras distintos puntos de distintos canales para ver si te convence y si es más o menos lo que buscas pero, dentro de la perfumería siento que hay varios perfumes que son bastante, bastante fáciles de utilizar tenemos la categoría de perfumes azules como Bleu de Chanel Dylan Blue, Coach Blue fragancias que son bastante fáciles que a las personas les guste sin embargo, siento que fuera de eso también hay otros perfumes que valen bastante la pena y siento que traen ese lado un poco más seguro este video trae 5 opciones 5 opciones que para mí son bastante, bastante seguras pero de igual manera puedo hacer la segunda parte así que, si a ti te gusta este tipo de videos me ayudarías muchísimo si me dejas un like para ver si puedo hacer una segunda parte si gusta este tipo de videos y hacer otra parte entonces, para empezar quiero mostrar un perfume que salió en el año 2020 sin duda alguna fue uno de mis lanzamientos favoritos de hecho, lo mencioné en mi video de lanzamiento 2020 y esta fragancia es si a ti te gusta el ADN de Montblanc Legend si te gusta el ADN de Abercrombie & Fitch Fierce seguramente te va a gustar Montblanc Legend o The Pactpone como podemos ver es diferente creo que por aquí tengo una así, mira aquí tengo una botella mini más o menos ay, no sé si se vaya a ver pero más o menos este es Montblanc Legend en cuanto al diseño y este es Montblanc Legend o The Pactpone como podemos ver ya trae detalles un poco dorados es una botella completamente negra me encanta la botella pero lo más importante es el aroma ¿por qué? porque trae ese ADN Fierce ese ADN Montblanc Legend lo vuelve un poco más oscuro un poco más maderoso un poco más dulce entonces le agrega bastante profundidad a la fragancia y lo que me gustó me encantó completamente es su desempeño porque como bien sabemos bueno, al menos Fierce por ejemplo y Montblanc Legend no me han dado un muy buen desempeño y por ejemplo en el caso de Fierce es costoso para lo que es sin embargo Montblanc Legend o The Pactpone está muy bien porque me dura bastante bien y proyecta bastante bien y como tiene más profundidad la fragancia la siento más interesante para mí es como si fuera un Fierce un Abercrombie & Fierce pero un poquito un Abercrombie & Fierce un poquito más otoñal un poco más nocturno un poco más invernal para el frío entonces una fragancia que definitivamente vale la pena que lo cheques no se está hablando mucho de ella me sorprende porque de verdad vale mucho mucho la pena creo que este es mi perfume favorito de Montblanc este entonces sería el número 5 pero si quisiera enfatizar aquí que estos perfumes no están en cierto orden simplemente son 5 opciones que a mi gusto son bastante seguras después tenemos una fragancia que de hecho fue de las que ayer metí a mi colección que me sorprendió muchísimo yo había visto una que otra reseña por ahí recuerdo que estaba viendo la reseña de Mr. Félix en el que él hablaba de esta fragancia en la playa hablaba de que es una fragancia bastante fresca bastante fácil de llevar para todas las edades yo la consideraría hasta cierto punto unisex y este perfume me sorprendió y muchísimo y este es Clinique Happy una fragancia que no manches me sorprendió muchísimo pero por su simpleza es un perfume que no te va a traer temas especiados no te va a traer temas super maderosos ahumados nada es una fragancia cítrica pero de un cítrico sintético que no te molesta con una tonalidad acuática y ligeramente almizclada entonces una fragancia bastante limpia bastante cítrica super super deliciosa no te puedo contar un poco más porque como te digo apenas la voy metiendo a mi colección entonces no te puedo super super hacer una explicación detallada pero lo que te puedo decir es que si me dijeran Mike que perfume te hubiera gustado que hubiera sido tu perfume firma durante no sé la secundaria la preparatoria universidad no sé tú me dices creo que habría sido Clinique Happy porque es un aroma super limpio son los acuáticos cítricos que a mi me encantan que me vuelven loco y lo que me gusta es que es bastante simple y como que para el entorno de la escuela para un entorno un poco caluroso un poco templado como es mi ciudad creo que este me hubiera funcionado excelentemente bien Clinique Happy de verdad denle una probada una fragancia que además es bastante bastante económica entonces se los dejo por aquí Clinique Happy después tenemos un perfume que antes de sacarlo si tú conoces Club de Nuit si tú conoces por acá Zara Vibrant Leather pero esta fragancia no te dura como a mí dos horas que me da de desempeño pero quieres ese aroma un poquito más complejo con un poco más de cuerpo y con mejor duración encontramos Mont Blanc Explorer una fragancia que sin duda alguna ya es conocida seguramente si sigues a este mundo de las reseñas ya has escuchado mucho la de N. Creed Aventus que es lo que vamos a encontrar aquí una fragancia cítrica ligeramente un cuero en el fondo un poquito maderosa ligeramente ahumada afrutada una fragancia que para mí es más ideal para la oficina para el día a día si eres una persona tal vez no súper súper joven de qué te digo 15, 16, 17 años pero si tienes de 20 en adelante creo que es una fragancia que te puede funcionar excelentemente bien y de hecho a la mayoría si no es que a todas las personas que se las he enseñado les ha encantado el aroma entonces Mont Blanc Explorer sin duda alguna es una de las fragancias más seguras que puedes comprar y que te van a gustar después tenemos un perfume que salió este año este año tuvimos esta fragancia y sin duda alguna me encantó por aquí te dejo el unboxing no he hecho la reseña porque justamente quiero saber si te interesaría una reseña completa de este perfume porque veo que no se ha hablado mucho de él no se ha este se puede decir hypeado no se han interesado lo suficiente sin embargo es una fragancia que me llamó mucho la atención y este es Salvatore Ferragamo Intense Leather una fragancia que es Flanker del Salvatore Ferragamo que si no me equivoco salió el año pasado esta fragancia en específico lo que me llamó mucho la atención es que tiene ese acorde de piel pero es una piel muy joven nada ahumada nada difícil súper llevadera entonces imagínate piel manzana cítricos y un fondo dulce que la hace súper súper rica quiero quiero resaltar que en un principio me recordó un poquito a CH man entonces si a ti te gusta esta fragancia que de hecho es bastante bastante fácil que a las personas les guste esta fragancia seguramente te va a gustar esta de por acá pero que es lo que le siento diferente aquí siento una tonalidad un poco más fresca un poco más llevadera no tan dulce como la encontramos acá el frutal es más juvenil tiene un toque de piel pero la piel acá también se siente pero es una piel un poco más diluida aquí la piel se siente un poquito más el acorde de piel resalta un poquito más pero como te digo es una piel bastante juvenil como una chamarra recién comprada nada ahumada súper súper limpia entonces me gustó muchísimo Salvatore Ferragamo Intense Leather y como te digo si gustas que haga la reseña completa de este perfume con gusto déjamelo en la parte de los comentarios para ver si les está interesando y con mucho gusto hacerlo entonces esta sería otra opción Salvatore Ferragamo Intense Leather como te dije del 2021 y por último justo la estoy viendo y es una fragancia que me encanta me vuelve loco y a la mayoría de las personas si no es que a todos de nueva cuenta que se las he enseñado les ha encantado se la he mostrado a mi novia le encantan siempre que me la pongo me dicen wow ¿cuál traes? y este es un perfume que es no es el más económico si entra de los económicos pero está delicioso es un flanker de Azzaro Wanted y este es Azzaro Wanted by Night la botella a mi me encanta el color de líquido es un poquito más oscuro de la Wanted Normal y este perfume trae a mi gusto mucha más personalidad que el Wanted Normal el Wanted Normal no es Invictus pero trae como un poquito esa vibra Invictus este es una cosa completamente diferente súper deliciosa si a ti te gustan los perfumes que son afrutados pero no quiero que me malentiendas a que afrutado es sinónimo como femenino no es un afrutado especiado ligeramente cálido súper fácil de llevar porque no cae en una tonalidad dulce espesa para nada es un perfume que para mi es un ponche de frutas que le agregas un poquito de especias un poquito de canela y lo hace sumamente seductor entonces sin duda alguna para las citas en la noche para salir con amigos esta es una de las fragancias que más más te recomiendo y creo que también para ir a la escuela te funcionaría bastante bastante bien de hecho justamente te quiero preguntar que te parecería un video acerca de perfumes para ir a la escuela porque estoy armando una selección que siento que va a estar bastante bastante buena entonces este sin duda alguna aparecería por ahí lo veo un poquito más nocturno pero en la escuela también te puede funcionar excelentemente bien Atzaro Wanted by Night y esas son las 5 opciones 5 opciones que a mi gusto son bastante seguras bastante fácil de que a las personas les guste en general creo que la más fácil de todas sin duda alguna es Clinique Happy for Men pero cada una tiene su encanto como te dije en el video me gustaría saber si te gustan este tipo de videos para hacer una segunda parte ya que hay otras opciones hay otras opciones bastante bastante buenas bastante seguras entonces me gustaría leerte pero bueno muchísimas gracias por estar presente en este video de verdad te lo agradezco muchísimo por prestarme un poquito de tu tiempo nos vemos en el próximo video y te mando un abrazo ¡Gracias!